Cuando yo me muera no quiero que llore Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirvan vino y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino Y en lugar de caja me pongan petates Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Y después me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que me den permiso en la iglesia del pueblo Para que repiquen por mí las campanas Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino Que en lugar de cajas me pongan petates Y en lugar de cajas me pongan petates Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Y después me dejen con la tierra encima